hola hola a todos muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno definitivamente este problema migratorio que tiene en estos momentos los eeuu con tantas personas del centro y suramérica inclusive personas de oriente que han llegado a méxico y han tratado de cruzar la frontera pues qué es lo que ha hecho los eeuu durante todo este tiempo después de que se derogara la norma sanitaria y han colocado una cantidad de militares y policías en la frontera para impedir precisamente el acceso de estas personas a ter y a territorio norteamericano dice la noticia de w.com que la presencia militar estrecha el acceso de migrantes a los eeuu a la espera del levantamiento del título 42 que todavía no se sabe cuándo se va a dar la norma sanitaria que permite exclusiones inmediatas miles de migrantes aguardan en territorio mexicano con la esperanza de cruzar la frontera norte de los eeuu la fuerte fuerte presencia militar y policial en la frontera entre méxico y eeuu en el límite entre ciudad juárez y el paso texas estrechó este miércoles aún más el ya limitado acceso de los migrantes que tratan de pasar del otro lado de la frontera hacia los eeuu en esta jornada en la que se iba a levantar el título 42 la norma sanitaria que permite expulsiones inmediatas pero que ha dejado temporalmente en vigor la presencia de migrantes sigue siendo masiva en la frontera y quienes tratan de cruzar ven más difícil su objetivo hay muchas personas que inclusive se han vuelto o se han devuelto a su país de origen por todas estas medidas que el gobierno de los eeuu implantó personas que ya iban en tránsito hacia los eeuu y no pudieron cruzar un día después de que la guardia nacional de los eeuu colocara alambre de púas en la única parte sin muro de esta zona de la frontera cientos de migrantes hacían fila el miércoles con la esperanza de que las autoridades de los eeuu le dejaran pasar y entregarse nos vemos en el próximo vídeo déjanos un comentario qué opinas de lo que está ocurriendo con esta migración masiva de personas de américa del sur hacia los eeuu gracias